La baja que registró el IPC durante el mes de febrero, la unidad de fomento comenzó a caer por primera vez en dos años. Una disminución que representa un respiro para los bolsillos de las familias chilenas. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido a CNN Chile. Hola, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿podemos considerar la noticia del IPC una buena noticia considerando todas las aristas que implica o podrían haber, por ejemplo, implicancias en la tasa o hacia fin de año? La noticia es una noticia positiva, toda vez que es una sorpresa a la baja, la variación intermensual que se dio de un 0,1%, toda vez que el mercado esperaba una alza en torno a 0,3, 0,4% mensual. Por lo tanto, esto es bueno en el sentido, por una parte, porque permite una caída marginal del valor de la UEF, por una parte. Por otra parte, eso también permite, en cierto modo, generar un escenario más positivo para una proyección de caída de la tasa política monetaria hacia fines del primer semestre, por otra parte. Y también incide positivamente en cuanto a las expectativas de inflación. En ese sentido, la información de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central del día de ayer muestra que ya después de 18 meses, las expectativas a dos años vuelven a anclarse en la meta de 3% del Banco Central. Por lo tanto, es una buena noticia, sin lugar a dudas, el resultado que vimos de la inflación del mes previo. Ya, en todas las aristas ahí que implica, es una buena noticia, nos señala nuestro entrevistado Juan Ortiz. ¿Por qué se produce esta baja? Para que entreguemos el contexto a la población y si se podría proyectar a los meses venideros. La baja se da principalmente por factores, en cierto modo, mucho más volátiles, principalmente lo que corresponde a paquete turístico, lo que corresponde a etiquetes de transporte aéreo, por ejemplo, que tuvieron una importante incidencia, explicado principalmente por el efecto del tipo de cambio. Es decir, la apreciación del tipo de cambio que se dio en el mes de enero, de febrero, perdón, respecto al mes previo, incidió en ese tipo de producto, lo cual obviamente es una buena noticia. Sin embargo, cuando lo analizamos ya en un escenario, por ejemplo, para el mes de marzo, ya no es esperable que se vuelva a presentar una nueva caída intermensual del IPC. Y eso se ve por varios factores. El principal es que existe una cierta estacionalidad en cuanto, por ejemplo, el reajuste de los precios, por ejemplo, de servicios de educación, pago de matrículas, etc. Esto incide fuertemente al alza intermensual. Y hoy el mercado espera que el IPC mensual del mes de marzo esté en torno a una alza de un 0,9%, que llevaría, en este caso, en todo caso, a que la inflación anual se ubicara por debajo del 11%. Ya. ¿Y cuándo podríamos, Juan, de acuerdo a la proyección que realizan ustedes los economistas, alcanzar los anhelados o el anhelado un dígito? Porque sabemos que la inflexión ha estado por sobre los dos dígitos ya hace un tiempo bien considerable. ¿Cuándo pudiésemos bajar de su umbral? ¿Qué dice la proyección? Mira, en ese sentido, obviamente, la caída, en cierto modo, del mes previo del 0,1% mensual sorprendió. Sorprendió, llevó a la inflación anual de 11,9%. Si sea el escenario central de la encuesta expectativa, estaríamos con una inflación interanual inferior a un 11% para el mes de marzo. Y muy seguramente vamos a ver ya directamente en el mes de abril una variación mucho más contenida en términos intermensuales. Ahora, para efectos de caer la inflación interanual por debajo de los dos dígitos, lo esperable es que esto ocurra ya aproximadamente hacia el mes de mayo. Por lo tanto, digamos que ese sería el escenario más probable hoy por hoy. Y que obviamente lo relevante acá es que lo que se espera es que la caída de la variación de la inflación anual sea relativamente rápida, principalmente a partir del segundo semestre del año. Es decir, hoy el mercado está proyectando una inflación más cercana a un 5 o 6% hacia fines de año. Por lo tanto, lo relevante hoy es que, por una parte, ya el pico inflacionario se logró, que fue en el mes de agosto del año pasado, con un 14%. Y, por lo tanto, en cierto modo, el rol de la política monetaria y de la política fiscal está cumpliendo su labor. Efectivamente, al enfriar la economía en términos de un menor impulso de la demanda agregada, también nos ha servido la apreciación del tipo de cambio nominal que incide en el precio de los bienes importados. También las reducciones de los precios, por ejemplo, en este caso, de bienes energéticos, como en el caso del petróleo. Y también la dinámica de las expectativas, especialmente a dos años. Entonces, todo se va generando un círculo virtuoso para que, muy seguramente, el Banco Central, hacia fines del primer semestre, ya esté tomando la decisión de bajar la tasa de política monetaria. Juan, un tema que le interesa mucho a la ciudadanía, ¿podiese seguir bajando la UEF? La UEF, la variación de la UEF se da fundamentalmente a partir de la variación intermensual del IPC. La sorpresa que se dio el mes previo, obviamente, genera una caída marginal del valor de la UEF, pero no es esperable, por lo menos en el corto plazo, que tengamos otra vez variaciones intermensuales negativas del IPC. Es decir, hoy el mercado está esperando un 0,9 en el mes de marzo, está esperando un 0,4 en el mes de abril. Por lo tanto, es, digamos, todavía, en cierto modo, temprano para poder suponer que en el mediano plazo podamos tener variaciones intermensuales negativas. Ahora, lo que vamos a esperar es que, efectivamente, mientras las inflaciones intermensuales sean más acotadas, esto, obviamente, lleva a que la variación de la UEF sea un poco más contenida respecto a lo que observamos en el año 2022. Y se pagan muchas cosas en UEF, dividendos, mensualidades en colegios particulares pagados, planes de salud privados también, seguros, etc. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle su visión, Juan. ¿Es muy descabellado pensar en que, en algún minuto, en nuestro país, a raíz de que, precisamente, a través del UEF se pagan muchas cosas, pudiesen existir sueldos en UEF? Yo sé que es un tema del que se ha discutido, pero ¿lo ve posible de implementar en algún minuto? Realmente, el tema acá, aquí hay dos problemas, uno operativo y otro más de política monetaria, entre comillas. Por una parte, es complejo, digamos, generar un proceso de salarios en UEF, toda vez que la liquidación mensual, en la práctica, se volvería un elemento variable. En la práctica, y recordemos que detrás del pago de un salario está el pago de toda una serie de imposiciones, por ejemplo, en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de seguro de cesantía, etc. Por lo tanto, se volvería bastante complejo, digamos, el proceso de estar liquidando mensualmente el valor de un salario expresado en UEF, desde el punto de vista más administrativo para las empresas. Y, por otra parte, aquí recordemos que un canal de transmisión importante en cuanto a la variación de precios en una economía son los costos de las empresas y, principalmente, el tema de los salarios. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando tenemos una inflación, digamos, unos salarios indestados, por ejemplo, en ese caso, en cuanto a la UEF, que está indestada al IPC? Esto llevaría a que, efectivamente, hubiese una mayor inercia inflacionaria estructural en la economía. ¿Por qué? Porque los salarios, en la práctica, se reajustan en forma discrecional cada cierto tiempo, cada tres meses, cada seis meses, etc. En una economía donde los salarios se reajustaran automáticamente, esto permitiría, en la práctica, que fuese mucho más complejo, en cierto modo, atacar un fenómeno inflacionario, y más cuando este es, en cierto modo, mucho más creciente, como lo vimos en el año 2022, principalmente, ¿por qué? Porque eso generaría mayores costos laborales, que esos costos laborales se terminan transfiriendo, en parte, a los precios al consumido. Por lo tanto, habría un efecto de retroalimentación significativo, que, insisto, haría mucho más complejo el manejo de la política monetaria para tratar de contener inflación, en un escenario donde ésta tenga una tendencia creciente, como lo vimos recientemente. Ya, pues, Juan, le agradezco la explicación. Es bueno poner este tema en la pantalla, porque, a raíz de cómo sube el costo de la vida, o a raíz de la gran cantidad de cosas que se pagan en UEFE, es una duda que asalta entre la ciudadanía, o que se pone ahí en la discusión o sobre la mesa. Así es que, agradecido de la explicación que nos entregaba al respecto. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por su tiempo y que tenga buen fin de semana. Ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.